Me dijiste que si yo te quería ibas a curar las heridas de errar tantas guerras Prometiste que serías capaz de enseñarme a ser feliz y que el tiempo te daría razón Fue un puñal cuando escapaste me abrumó la tentación una nueva idea me contaminó tus ganas, tus planes fue una encomienda que desapareció y ahora vuelves pidiendo perdón y es que no te entiendo soledad y es que no comprendo soledad y es que no te entiendo y es que no comprendo soledad y es que no te entiendo nada nada existe y me parece mentira que hayas regalado mi vida ya me lo recuerdas tan raro que guardas también mi forma de ser y me sorprendió que eras tú lo que hice yo y es que no te entiendo y es que no te entiendo soledad y es que no comprendo soledad y es que no te entiendo soledad es que no comprendo soledad es que no te entiendo es que no comprendo soledad es que no te entiendo me vi volar Volar vagabundo sobre la ciudad, simple y sin rumbo. No importa lo que digan, si importa lo que hago a mí, nadie me quita lo que me he bailado. Es mejor caminar que echarte sin dejarse morir. Y es que no te entiendo, soledad, y es que no comprendo, soledad. Y es que no te entiendo, y es que no comprendo, soledad. Y es que no te entiendo, y es que no te entiendo, soledad. Y es que no comprendo, soledad. Y es que no te entiendo, y es que no comprendo, soledad. Soledad Soledad